¡Suscríbete al canal! Y por tenerme siempre presente en todas sus actividades y en todo su proceso. ¿Eso fue realidad o se volvió al bulto? Bueno, tú sabes que cada cosa se llama por su nombre. Yo lo que dije fue la verdad, ¿me entiendes? Es un tipo, uno de los mejores exponentes del género urbano aquí en la República Dominicana. Y yo creo que eso no fue sorpresa para él. Simplemente yo le di el respeto que él se merece. Pero viene el tema, pero viene el tema. Estamos en eso, estamos trabajando. Yo sé que Miguel es una gente buena, que eso se va a dar. Se está trabajando. ¿Qué hizo la voz? ¿Qué hizo? Después de esa entrevista, ¿cómo te ha tratado el público Series 5-6? ¿Qué te digo? Está llenado de él. Un poco diferente, los seguidores, los comentarios. ¿Se llenaron de odios algunos? Ay, pero muchos. Yo no sabía que ellos tenían tanto así, pero... ¿Qué? ¿Por eso? Me sorprendieron, sí. Muchos de los muchos años, tú sabes. Comentando negativo. Sí, muy negativo. Muchas personas pedían eso, que Don Miguel lo grabara con personas como tú. Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que cada quien... Porque lo criticaba mucho. Cada quien defiende sus intereses. Quizás ellos no querían que fuera yo, pero Dios es el que decide al final. Amén. La sangre de Cristo. Keison, he conocido tu trabajo y lo he seguido desde el inicio, se puede decir. Tienes una letra limpia que puede consumirse. Creo que por eso te buscan las empresas acá en el nordeste. ¿Tú crees que haciendo este tipo de... Vamos a decir, en este seguimiento que es tan fuerte como el género urbano, ¿tú crees que llegues a una pegada? ¿Tú crees que encuentras el éxito con este tipo de letra? Que no se denigre la mujer como la mayoría de compositores y cantantes urbanos que se hace hoy en día. Que se menciona que si tú tienes, yo tengo más que tú. O sea, háblame de eso. Ahí hay que estar los cuartos. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que sí. ¿Pero no hay que estar los cuartos ahí? Ahí hay que estar el dinero en realidad, como dice este muchacho. ¿Pero qué tú crees de llegar? Se toma un poquito más de tiempo, pero tú sabes que cuando se logra, se logra. No es como que tú pegaste una canción y ya... No, no, no. A los dos meses la gente se olvida de ti, ¿me entiendes? Yo creo que sí, que eso va a llegar. Solamente hay que seguir trabajando y añadiendole un poquito... ¿Qué tiempo tienes tú ya dentro de la música urbana? Bueno, tenemos más de siete años ya trabajando en realidad. Bueno, siete años trabajando. Que eso tiene mucho... Es un muchacho muy enfadador. Pero que eso para ti en San Francisco de Macorí, que todavía no ha salido alguien, o sea, que ha explotado luego de que todo el mundo conoce aquí a esa persona. Pero, igual que tú sientes que también está trabajando como tú. O sea, que está poniendo... Diga, dame cinco nombres de gente de aquí que tú dices, bueno, fulano está trabajando. Bueno, ¿qué te digo? Yo te puedo dar más. En realidad, de gente que están haciendo un trabajo profesional... Que están metiendo mano. Exacto, que es Mbify y Joan Jo. Yo creo que esos son los muchachos que están trabajando como yo, con altura. Tú sabes mucho que están trabajando, pero en realidad están tirando, como quien dice, pata voladora. ¿Cómo así pata voladora? Dios. No, pero no están organizados, ¿me entiendes? Ya esto... ¿En qué sentido no están organizados? Tirando música en el aire. Porque muchas personas le decían, a ti te pusieron a los premios en Magazine World. Es que eso se gana. Y a ti, y a los muchachos, ¿por qué no lo tomaron en cuenta? Es que eso se gana, mira, es como dice... ¿Cómo eso se gana? Es que como dice Arcángel, ya eso no es que yo tengo talento. Tiene que tener un equipo de trabajo, tiene que tener, tú me entiendes, una constancia en lo que tú haces. No es que yo lance un tema en Instagram y ya estoy pegado, no. Tú me entiendes, eso se conlleva una inversión, ellos no la tienen. Ellos no están sabiendo hacer trabajo, ¿me entiendes? Pero, ¿quiénes son ellos? No, hay muchos, ellos saben, porque... Son muchos urbanos. Se nota la diferencia entre lo que yo te menciono y los otros muchachos. Señores, busquen a Kason La Voz, Kason, para despedirnos ya de tus redes sociales. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Kason La Voz, ya ustedes saben, en Instagram, Facebook y en todas las plataformas. Y hace party también. Claro, que tiren al día en que estamos activos. Party privado. Gracias muchachones, gracias al equipo de Los Osobrosos. Nos están supervisando los ejecutivos de Telenor. Hoy está Julio César, aquí, hoy. El heredero. Nos están chequeando, ¿eh? Nos están chequeando. Así que gracias a todas las personas, a nuestro país completo, porque somos un medio nacional. Así que estos fueron Los Osobrosos. Los Osobrosos.